Y bueno, cuando pasan ese tipo de cosas, cuando las autoridades nos hablan y dan a conocer con bombo y platillo detenciones y hablan de la aplicación de la ley y de un combate a la impunidad, pero pasa el tiempo y ocurren casos como este, como el de Rito Salinas, la gente, cuando no conocemos exactamente el derecho, nos quedamos con un sabor de boca amargo, nos quedamos con una decepción y nos preguntamos muchas veces en qué momento se antepone el interés político al de la justicia, licenciado Adrián Ortiz, constitucionalista. Tenemos casos al de Bulmar o Rito Salinas que le anteceden, como el de Marisa Scarlett Vázquez, Guerra, exdirectora de notarías del gobierno del estado, el de Gonzalo Ruiz Herón, titular de esta área del transporte que estuvo dos años preso, al que inicialmente se le fija una fianza de 16 mil 341 pesos por tráfico de concesiones, se le niega la libertad y termina pagando solamente 3 mil 540 pesos por concepto de fianza. En el caso de Marisa Scarlett, una mujer que no pisó la prisión, estuvo supuestamente recibiendo atención médica en un hospital particular. En el último periodo sí estuvo en prisión, quizá no sé si el último año o los últimos meses, pero ahí yo tengo cierto contacto con algunas personas cercanas a su defensa, que era también algo que lo platicaba la defensa, los abogados de Gonzalo Ruiz Herón, decían es que cada que alguien hace una declaración en contra, por ejemplo, del gobierno, alguien del agente de Ulises Ruiz, como el escarmiento, como la represalia que toman es endurecerle las condiciones a ellos. Gonzalo Ruiz Herón estuvo, tenía, por ejemplo, ciertas, ¿cómo decirlo?, como ciertos beneficios dentro de la prisión y cada que su abogado, que es Meijueiro, el licenciado Meijueiro, que es presidente de una barra de abogados, entonces iban y le preguntaban sobre diversos temas y él daba sus declaraciones, pues en su calidad de presidente de un colegio de abogados, y cada que él daba una declaración lo platica gente cercana a lo que fue la defensa de Ruiz Herón, pues cuando él decía, no, pues es que a lo mejor el gobierno falla en tal cosa, al otro día venía, se le quitan estos beneficios a Gonzalo Ruiz Herón en la prisión, pues no, más o menos fue lo que pasó, era lo que pensábamos que podía pasar con Rito Salinas, que, pues decían que tenía condiciones privilegiadas en Iscotel, pero pues a él mejor lo sacaron, ¿no? Sí, es aquí donde nos preguntamos qué tanto pesa el interés político por encima del de la justicia. Desgraciadamente, nosotros como ciudadanos quisiéramos ver una aplicación más estricta de la ley que no pasara por lo que se conoce en el argot de los abogados como las chicanas, es decir, esta forma como de jinetear la ley para verdaderamente castigar a alguien que es responsable de un delito y para no hacerlo cuando no deben hacerlo. Lo digo por lo siguiente, hablábamos en el bloque anterior de que a pesar de la fama pública que tiene Bulmaro Rito Salinas y de la fama que se creó y que de alguna manera él mismo ayudó a crear como alguien que había obtenido muchos beneficios del ejercicio del poder público, lo encarcelan por un asunto de cuatro millones de pesos y lo mantienen en prisión por un criterio político, creo yo, a partir de que lo consideran un individuo, un peligro para la sociedad. El delito no era la... Pongamos otro escenario, que le hubieran encontrado un fraude de mil millones de pesos y que le hubieran dicho, a ver, o un peculado en el mismo delito, que ha dicho, ok, tú tienes que pagar una fianza de mil millones para poder salir, es decir, garantizar la reparación de lo que tú robaste, resarcir el daño. Mil millones, ¿cuándo los va a pagar? Pues nunca, ¿no? Porque, oigo, no sé qué tendría que hipotecar o cómo los tendría que presentar. Sin embargo, lo agarran por un asunto aislado, lo encierran, le aplican un criterio, el criterio de la peligrosidad para dejarlo adentro y lo tienen adentro 16 meses, adentro de prisión. Creo que lo que los oaxaqueños hubiéramos esperado no es que lo encarcelaran por cuatro millones, sino por el verdadero quebranto, el daño que él pudo haberle ocasionado a la hacienda pública. Esto, y con el respeto que me merecen las autoridades de procuración de justicia y las que revisaron el desempeño de Bulmaro Rito como servidor público, pues es una burla. Es una burla porque lo que hicieron fue vender una idea a la ciudadanía de que se estaba haciendo justicia. Miren, Bulmaro Rito ya está en prisión. Exactamente. Sin embargo, es un caso aislado, es un caso pequeño, que no tiene que ver con esta demanda de la ciudadanía de que se revisara su desempeño como servidor público y se le castigara si realmente había cometido delitos en el desempeño de su función como titular de varias dependencias, que él fue titular de varias dependencias del gobierno del Estado. Entonces, creo que el sabor que nos queda a todos, no nada más a los que pudiéramos no tener como un conocimiento más exacto de temas jurídicos, pues es un sinsabor, es un sabor amargo, por esta razón. ¿Por qué? Además, porque nosotros quisiéramos que hubiera habido el cumplimiento de la expectativa y esto es algo que también es muy importante. Nosotros debemos remontarnos al 2011, cuando la entonces contralora Perla Gullrich anunció que había encontrado un quebranto patrimonial al Estado por alrededor de 4 mil millones de pesos y enumeró a los servidores públicos, eran más de 30, de diversas dependencias, que era CAO, COPLADE, finanzas, comunicación social, diversas dependencias y hasta dijo los nombres y dijo, habría que recuperar esa declaración y ellos decían, son los saqueadores del erario, ¿no? Bueno, si ella se atrevió a crear esa expectativa, ¿dónde están? Es lo que también nosotros debiéramos exigir. ¿Dónde está ese trabajo, ese trabajo de sabueso, vamos a decir, en el mejor de los sentidos de la palabra, para comprobar que lo que dijo y anunció como una expectativa a la ciudadanía está cumplida? Lo cierto, perdón, concluyo, lo cierto es que no lo pudieron comprobar. Fue también un error del gobierno de Gavino Cue haber permitido, del propio gobernador, haber permitido que sus servidores públicos crearan una expectativa que no se iba a cumplir. Si 36 servidores públicos decían que habían quebrantado las arcas públicas, tendrían que estar 36 funcionarios en prisión o por lo menos 36 funcionarios regresando el dinero que gastaron mal o que se robaron. Sin embargo, no ha pasado nada de esto. Y lo que queda es esa terrible sensación de impunidad, de ineficacia, de sesgo político, de que finalmente todo pudo haberse arreglado por un pacto entre gobernantes actuales y gobernantes anteriores o aún peor, que todo terminó en el olvido por la ineptitud de quienes tenían que haber integrado esos procedimientos para que se les castigara a estas personas. ¿Es entonces un espejismo esta lucha contra la corrupción? Pues desgraciadamente parece que lo es. Y ahí es donde radica la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción, que es todo un sistema nuevo que se pretende crear, pero que debe venir acompañado también de una nueva moral en los servidores públicos. Parece una antinomia hablar de servicio público y de moral. Sí, parece que hablamos como del agua y el aceite, ¿no? Sí, pero cuando deben estar... Tendrían que ser lo mismo, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en cuestiones cotidianas como los moches, por ejemplo, ¿no? Que es la práctica común que el presidente municipal le pide dinero al constructor para asignarle la obra, pero a su vez al presidente municipal ya le pidió otro porcentaje de la misma obra un funcionario del gobierno del Estado que a su vez tuvo que arreglarse con alguien de la delegación federal de donde van a bajar los recursos. Y entonces por eso vemos que se habla de tantas obras, pero también de tantas obras mal hechas, de mala calidad, inconclusas, inservibles, que no cumplen con el requerimiento. Pues si la mitad de lo que vale la obra se fue en corrupción, pues entonces por eso nos podemos explicar calles con baches, edificios que le salen al menor temblorcito las deficiencias, carreteras mal hechas, etcétera. Es decir, todo eso que se va en la corrupción, eso es lo que también debe de entrar en esta nueva idea de lo que debe ser un sistema anticorrupción que debe venir a acompañar, puede ser el sistema perfecto, como el sistema electoral, por ejemplo, que el sistema electoral mexicano es de los mejores del mundo o el mejor del mundo, el más avanzado, pero también la otra cara de la moneda es que también tenemos el sistema más sofisticado para romper la ley electoral. Y eso es lo que ya no debemos hacer. O sea, es decir, este es el cambio de mentalidad que nos exige la misma circunstancia. El problema es que siempre queremos la justicia, pero allá no, en la casa del vecino. Hay por ahí un estudio reciente en el que nos hablan que precisamente la corrupción es lo que ha impedido el avance de este país, es lo que predomina en todas las instancias de la sociedad y los sectores oficiales. Licenciado. Pues sí, digo, México desgraciadamente está en un nivel de corrupción similar a Namibia, similar a Zimbabue, es decir, a países africanos, que no es porque sean de África, es decir, que su desarrollo institucional es menos avanzado, se supone, que el de un país como México, que aspira, que ha aspirado en los últimos 30 o 40 años entrar al primer mundo, pero que seguimos siendo como país, como nación, una nación plagada de corrupción. Vamos a hacer una pequeña pausa. Licenciado, sabemos que usted tiene algunos otros compromisos que cumplir, yo le agradezco bastante su presencia en este foro de televisión, ha sido muy importante lo que usted nos ha comentado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Al abogado constitucionalista, Adrián Ortiz, nosotros hacemos una pequeña pausa, continuamos con este mismo tema, el tema de vulgar Norrito Salinas, la corrupción y algunos otros funcionarios que están involucrados en escándalos precisamente de peculado. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. Gracias.